hola hola mis amores como están yo soy cari y el día de hoy vamos a hacer este hermoso adorno para decorar tu casa para colgarlo en la pared y miren que se ve muy 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 lindo espero que este vídeo te guste y pues me regales una suscripción a este hermoso canal y un lindo like activen la campanita también para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ahora sí vamos a comenzar y vamos a necesitar un pedazo de cartón y con un cd vamos a dibujar todo el contorno para hacer dos círculos iguales ahora vamos a recortar una vez recortado vamos a necesitar una témpera negra y con ella vamos a pintar ambos círculos ya pintados y secos lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar uno de los círculos y lo vamos a voltear del lado al revés y vamos a necesitar pinchos de bambú los que son un poquito más gruesos primero vamos a necesitar cuatro de los más gruesos y esto lo vamos a pegar en forma de cruz en todo el círculo vamos a ver y ya una vez pegados así en forma de cruz vamos a necesitar cuatro palitos más pero estos son de los que son un poco más delgados y lo vamos a pegar así como si estuviéramos haciendo un asterisco no se preocupen si no los consiguen gruesos o delgados pueden ser todos del mismo tamaño y también se haría genial ahora vamos a necesitar ocho palillos estos son de los mismos delgados pero cortados a la mitad son más pequeños los corte más pequeño y vamos a pegarlo ya en los espacios que quedan y Gracias por ver el video. Este es el último y ya una vez pegado vamos a esparcir un poco de silicona caliente alrededor. Para pegar el otro círculo. Ahora vamos a necesitar un CD viejo que ya no uses. Un CD que ya no esté en uso. Entonces vamos a tomarlo y lo vamos a recortar en varios pedacitos. Una vez recortado ya lo que vamos a hacer es con silicona caliente pegar cada pedacito en todo el círculo. Vamos a rellenar todo el círculo con los pedacitos de CD. Yo voy a usar silicona caliente pero tú puedes usar cualquier otro pegamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya les muestro con la cámara más alejada porque aquí no se aprecia muy bien. Entonces ya les voy a mostrar. Y así es como se ve ya alejado. Miren que se ve un adorno muy hermoso para la pared, para una esquina de la pared. Y se ve súper súper genial. Así que espero que este video te haya gustado. Esto fue todo mis amores. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así déjame un hiper mega like y un comentario aquí debajito. Dejándome todo tu apoyo y todo tu amor. Con esto me despido. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Hasta la próxima!